En el nuevo Hospital de Diagnóstico de Tigre se realizarán estudios de alta, media y baja complejidad de manera totalmente gratuita para nuestros vecinos. Tomografías, ecografías, radiografías, mamografías, audiometrías, electroencefalogramas y también ergometrías, espirometrías, electromiogramas y holters. Nuevo Hospital de Diagnóstico de Tigre. La salud en imágenes. La salud en imágenes. La salud en imágenes que busca es esto, busca el famoso Palacio de Westminster. Esto es algo así como el Parlamento del Reino Unido, pero mezclado con Casa de Gobierno, para que se entienda, en Inglaterra y en el Reino Unido hay en toda la Gran Bretaña un régimen parlamentario. Así es. Como ocurre, por ejemplo, en Italia. Es decir, Cameron, David Cameron, es el primer ministro. Es algo así como un jefe de gabinete con un montón de atributos más, casi como un presidente. Pero en realidad no es un régimen presidencialista, sino que es una monarquía. Es una monarquía y se rige por el Parlamento. Es decir, el Parlamento tiene todas las cuestiones que atañen a la gobernabilidad del país, ¿no? Exacto. Bien, y también en esta plaza tan característica están los máximos referentes de la política inglesa. Justamente frente al Vic Ben, ahí la cámara de Gonzalo Prados la puede tomar, lo va a tomar de espalda, está Winston Churchill, y después una serie de próceres como David Lloyd George, está también Ian Christian Smoots y tantos otros que han hecho por este país que se engrandezca esta política y esta presencia que ha tenido justamente casi telaraña, como dominando el mundo, realmente lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y en este lugar los han destacado de esa forma tan característica como es en forma de estatua. Bueno, y lo que ven, por supuesto, en el rincón más oriental del Palacio de Westminster es el famoso Vic Ben. El Vic Ben es esa torreta que ven detrás con un reloj gigantesco que recién, hace minutos nada más, acaba de sonar el famoso reloj de las 5 de la tarde, como aquí dicen, el Five o Clock Tea. Es la hora de ir a tomar el té en Inglaterra. Claro, se divide la sociedad. Pero claro, ¿qué ocurre? Una parte va a tomar el té, clásico, tradicional, con scones, el grey, early grey tea, y otra, por supuesto, es la hora del pub. Sale la gente de la oficina, se juntan a tomar, pero también a charlar. Conversábamos el otro día, Edu, fuera de cámara, la característica del inglés, es muy sociable. Es muy sociable y disfruta mucho de lo que es el bar y el pub. A tal punto disfruta, y realmente se toma mucho alcohol aquí en Londres, que hay una ley que establece que los pubs deben cerrar entre las 11, no está claro, pero entre las 11 y las 12 de la noche, día de semana. Esto lo hacen porque la gente a esta hora, de las 5 y las 6 de la tarde, empieza a tomar, sobre todo, fundamentalmente cerveza, en los diferentes pubs y bares de Londres y alrededores. Entonces, claro, imagínense, se arrancan con el happy hour, que es algo así como un 2 por 1. A las 5 de la tarde, a las 7, 8 de la noche, se complica el tema. A las 12 se le cortan porque si no las calles de Londres estarían plagadas de borrachos. Algo que igual uno suele ver. Te encontrás con varios. Es cultural el tema del alcohol en Gran Bretaña, tendrá que ver con el frío, con el clima, etc. La cuestión es que se toma mucho y el Estado toma muchas medidas, además de impositivas, para frenar esto y darle un corte. Otra de las cuestiones que podemos mostrar aquí, además del rugby, en esta cobertura de Canal 26, los envidiados especiales aquí presentes. Seguimos dando vuelta por Londres y compartiendo con todos ustedes en toda la Argentina esto que pasa detrás de escena de la Copa del Mundo. Con esta información nos despedimos, pero obviamente quédense, porque día a día Canal 26 va a estar con toda la cobertura del Mundial de Rugby 2015 en Londres. Donurch functions. We deal in strength. We deal in determination. We deal in spirit. Inegrity. Integrity. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud Y sí al centro de estimulación temprana ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí